Hola chicas, bienvenidas al canal. Bueno, y hoy les traigo una nueva rutina de ejercicios de tan solo 11 minutos. Estaremos enfocadas en las caderas, vamos a estar redondeando, levantando, tonificando, sin usar equipos y además no vamos a estar haciendo sentadillas. Así que bueno, nada, ponte cómoda que vamos a comenzar. Ok chicas, preparadas? Comenzamos con el primer ejercicio. Reglas básicas, el abdomen siempre viene apretadito, nuestra espalda baja no se mueve mientras estamos haciendo los ejercicios. Colocamos la espalda siempre bien derechita, fíjate bien, estiramos, estiramos, tres pulsaditas, una, dos y tres, sin tocar el piso. Ahora vamos a cruzar, estiramos, una, dos y tres, cruzamos. Presiona esos glúteos lo más que puedas. Ok, 10 segundos. Ahora trabajamos el mismo ejercicio, pero con el lado contrario. La pierna totalmente estiradita, presionamos ese abdomen, tres pulsaditas, dos y tres, cruzamos. Una, dos y tres, cruzamos. Ok, seguimos trabajando en la posición de cuatro, apoyo. Muy bien, vamos allá. Ahora, ahora, fíjate, flexionamos la pierna, contamos tres veces, una, dos y tres. Bajamos y ahora llevamos la rodilla al lado tres veces, una, dos y tres. Vamos allá, una, dos y tres. Vamos al lado, una, dos y tres. Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio, pero con el lado contrario. Vamos allá, la pierna flexionada, en la que tenemos apretadito, subimos. Una, dos y tres. Llevamos la rodilla al lado tres veces, una, dos y tres. Ok, ahora nos acostamos del lado. Fíjate, flexionamos totalmente las piernas. Ahora vamos a llevar la rodilla al piso. Fíjate, traemos la rodilla al piso y atrás. Al piso y atrás. Fíjate, traemos la rodilla al piso y atrás, 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 traemos la rodilla al piso y atrás. Ok, ahora repetiremos el mismo ejercicio pero con el lado contrario, las piernas flexionadas, traemos la rodilla al piso y empujamos hacia atrás, al piso y empujamos. Ok, ahora repetiremos el mismo ejercicio. Seguimos trabajando en esta posición de lado, vamos a flexionar la pierna que está abajo, la que está arriba, la dejamos estirada, ahora subimos, bajamos, subimos, trata de que la puntita de tu pie esté mirando hacia abajo. Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio pero con el otro lado. Flexionamos, la pierna izquierda estirada, subimos. ¡Uno! ¡Uno! Gracias por ver el video. Ok, vamos a cambiar de posición. Volvemos a la posición de cuatro apoyos. Fíjate, ahora vamos a dibujar un arcoiris con la punta de nuestro pie. Y lado. Y lado. Vamos, 10 segundos más. Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio con el otro lado. Estiramos y ahora dibujamos un arcoiris con la punta de nuestro pie. De lado y lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a trabajar ahora elevaciones félvicas en mi lateral. Vamos a comenzar con la pierna derecha. Fíjate, empujamos con los talones. Bajamos. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio con el otro lado. Vamos. Vamos – Vamos allá. Empuja con estos talones. Ok, seguimos trabajando en las elevaciones pélvicas, dos ejercicios y terminamos la rutina por el día de hoy, vamos allá, fíjate, subimos dos pulsaditas y luego abrimos dos veces, dos, bajamos, subimos dos pulsaditas, una, dos, ahora dos veces. Ok, último ejercicio por el día de hoy, seguimos trabajando en las elevaciones pélvicas, vamos allá, colocamos ahora nuestros pies en una forma de una D, subimos, presionamos esos glúteos. Bueno chicas, y esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, muchísimas gracias a las personas que siempre me han acompañado hasta el final de mis videos, si eres nueva por aquí, suscríbete, traigo contenido todos los días, apóyame con un me gusta, de esta manera YouTube está entendiendo que te gusta mi contenido, y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas que busquen rutinas como estas. Muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos mañana, cuídense mucho, chao.